Bum, 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 bolitas de queso Jacks Saben a fin de semana Hasta que brinca, hasta que brinca un gran gusto Hasta que salta el rico sabor Bum, bum, bolitas de queso Jacks Saben a ratos felices Son disfrutar cada día El sabor del fin de semana Bolitas de queso Jacks Saben a fin de semana